Para hotel, ¿de qué tú quieres que le canse? En verdad, no hay nada que hablar, oíste. Ando aquí, metiéndole a fuego, a través del mundo, con el público en el mundo. Pero canta. Lo que tu improviso en 3 horas, yo lo meto en un segundo. Cabrón, yo estoy puesto para los míos desde el chamaquito. En Villa Palmera, a mí me dice el soñito, mi primo rellito. Me paro en la esquina con el gordo. Yo es mudo, pero no es sordo. Oye, me canso un sillo, cabrón, porque mamabicho te va a usar el tren gordo. Ando, papi, con el menor, el dedero de los...